Muy buenas amigos, los que me conocéis sabréis de sobra que yo soy usuario de iPhone desde hace muchísimos años. Precisamente mi pasión por los productos Apple y las ganas de compartirla fue lo que me hizo crear este canal de YouTube. Ahora bien, últimamente se habla mucho de la falta de innovación de Apple y de cómo otros fabricantes están lanzando smartphones que le pueden competir de tú a tú. Por eso he querido hacer el experimento de probar durante unos días el Google Pixel 8 Pro, el que para muchos es el iPhone de Android y así poder contaros lo que me ha parecido. Ojo, mis impresiones generales con él las voy a comentar este viernes en el canal de Geek de Gafas. Os voy a dejar en la descripción el enlace a su canal para que os suscribáis. Ahora bien, en este vídeo voy a contaros muchas cosas de este teléfono que me han gustado bastante o al menos me han parecido muy interesante sobre todo por su relación con la implementación de inteligencia artificial que, no olvidemos, será gran protagonista en iOS 18 y en los iPhone del próximo año. Este vídeo nos permitirá por tanto vislumbrar hacia dónde podría ir el camino de Apple y de muchos fabricantes a partir de ahora. Venga, comenzamos. Antes de comenzar queremos dar las gracias a Luminar Neo por ser el sponsor de este vídeo. Luminar Neo es un software de edición de fotos fácil de usar que permite a los amantes de la fotografía explotar todo su potencial creativo con herramientas innovadoras impulsadas por inteligencia artificial. Esta app es ideal si quieres conseguir grandes resultados a la hora de editar tus fotos sin necesidad de tener unos conocimientos muy profundos. Con Luminar Neo podrás hacer cosas increíbles con tus fotos como cambiar el cielo, iluminar el primer plano y el fondo por separado, desenfocar el fondo de tus retratos, eliminar líneas eléctricas, manchas de polvo y otros elementos no deseados y muchas cosas más. Además, Luminar Neo cuenta con una gran variedad de presets para diferentes ocasiones que puedes aplicar con un solo clip y obtener sugerencias personalizadas según tu imagen. Luminar Neo es compatible con Photoshop, Lightroom Fotos para macOS y Microsoft Fotos, así que podrás integrarlo fácilmente en tu flujo de trabajo. Si quieres probar Luminar Neo y ver todo lo que puede hacer, aprovecha la oferta especial por el Black Friday. Hasta el 4 de diciembre cuentan con descuentos de hasta un 83%. Por ejemplo, la suscripción de un año puedes comprarla por 49 euros en lugar de 99 o la de dos años por 79 euros en lugar de 239. Además, con el código promocional M Mordida obtienes un descuento extra de 10 euros. Eso sí, no olvides usar el enlace que os dejamos en la descripción para poder disfrutar de esta oferta exclusiva. Y por último ya, si queréis aprender a usar Luminar Neo para así aprovechar la aplicación al 100%, no os perdáis nuestro vídeo dedicado en el que Fabián hace unos meses mostró cómo exprimir todo su potencial. Os lo dejaré también en la descripción. Ahora sí, comenzamos. La inteligencia artificial, ya sabéis, está muy presente en el Google Pixel 8 Pro y si no os lo voy a demostrar. Y honestamente creo que realmente las funciones en donde está incluida las vamos a empezar a ver en muchos otros fabricantes en este próximo 2024. Por ejemplo, este Google Pixel tiene una función llamada borrador mágico que funciona tanto a nivel de vídeo como de foto. En vídeo nos permite poder eliminar todos esos ruidos que pueden dificultar la escucha de nuestra voz en una grabación. Además, no es necesario que el vídeo esté grabado con el Google Pixel, sino que también funciona con cualquier vídeo independientemente de cómo haya sido grabado. Una vez seleccionemos el vídeo y demos a editar, veremos que se nos descargan diferentes herramientas para poder editarlo. Una de ellas se llama borrador de audio y que al seleccionarla identifica los sonidos durante unos segundos y rápidamente ya nos sugiere una mejora automática o nos da la posibilidad de poder nosotros elegir la intensidad de la reducción del ruido que se le aplicaría. Lógicamente, cuanto más agresiva sea la reducción de ruido, más artificial va a sonar. En cualquier caso, como una imagen vale más que mil palabras, voy a poneros la misma grabación sin editar y posteriormente editada con esta reducción de ruido inteligente para que podáis ver las capacidades de esta función. Bueno, esto es una grabación de vídeo debajo de un árbol donde hay cotornas argentinas que, no sé si se nota, están ahora mismo, bueno, gritando un montón. Entonces, lo que vamos a comprobar es si la función de inteligencia artificial del Google Pixel 8 Pro funciona tan bien y elimina el ruido en la medida de lo posible porque yo, de verdad, no lo veo para nada fácil. Así que, vamos a hacer la demo que, bueno, estaréis comprobando con y sin editar y espero que en los comentarios me digáis qué os parece. Bueno, esto es una grabación de vídeo debajo de un árbol donde hay cotornas argentinas que, no sé si se nota, están ahora mismo, bueno, gritando un montón. Entonces, lo que vamos a comprobar es si la función de inteligencia artificial del Google Pixel 8 Pro funciona tan bien y elimina el ruido en la medida de lo posible porque yo, de verdad, no lo veo para nada fácil. Así que, vamos a hacer la demo que, bueno, estaréis comprobando con y sin editar y espero que en los comentarios me digáis qué os parece. Esto, al fin y al cabo, es un ejemplo, pero seguramente en un momento dado os pueda venir muy bien esta funcionalidad para rescatar una grabación que, oye, quizás no se escuchase de la mejor forma posible. Esto, que no os quepa duda que más de un fabricante seguramente lo incorpore en sus teléfonos a partir de 2024 porque, al fin y al cabo, en un momento en el que cada vez es más complicado innovar a nivel de hardware, el software cobrará un papel más determinante. Voy a mostraros ahora cómo funciona la inteligencia artificial del Pixel en fotografías. Si le damos a editar a cualquier foto que tengamos en nuestra biblioteca, abajo a la izquierda habrá un icono que nos sugiere una edición inteligente. Como os podéis imaginar, con esta opción desbloqueamos las herramientas de inteligencia artificial que nos permitirán hacer una edición más imaginativa, por decirlo de alguna forma. Yo, por ejemplo, voy a elegir alguna de las fotos que tengo en mi biblioteca de unas vacaciones que hice en su día. Si le doy al botón de la edición inteligente, me sale el icono de una varita que me sugiere editar con inteligencia artificial ciertas partes de la foto, como puede ser el cielo, el agua y más. Si le doy ahora dorada, por ejemplo, de forma automática transforma la imagen para adaptarla a ese efecto de atardecer que hemos seleccionado. Y si no nos convencen los resultados, podemos deslizar a la derecha del todo y darle a obtener un nuevo conjunto de resultados. Voy a mostraros ahora otra utilidad que tenemos con este borrador mágico y editor inteligente. Si selecciono esta imagen que hice en el peñón de Gibraltar y, por ejemplo, quiero eliminar a la gaviota, es tan simple como repetir los pasos que había dado, pero en vez de darle al icono de la varita, rodearé la gaviota tocando la pantalla para que, de forma automática, el teléfono lo identifique. Ahora solo me quedaría darle a borrar y, pasados unos segundos, habrá creado unas nuevas imágenes en las que la gaviota mágicamente desaparece. Y ahora voy a hacer algo también muy interesante. En vez de darle a borrar cuando selecciona la gaviota, voy a mantener pulsada la selección y la voy a desplazar en la foto. Veréis como, pasados unos segundos, ¡tachán! Ya estaría listo. ¿Qué queréis que os diga? Esto puede que a muchos no os guste, pero tenerlo como una opción disponible me parecería genial. Así que ojalá que el editor de Apple, en un futuro no muy lejano, nos permita hacer estas cosas sin complicarnos en exceso. Continuamos con otra función de inteligencia artificial que puede veniros muy bien en un momento dado. ¿A quiénes de vosotros no os ha pasado que os han hecho una foto, la típica, oye, me haces una foto, por favor, y salís mirando a Cuenca? Esto, por ejemplo, puede pasar mucho en fotografías en grupo, que tú a lo mejor sales bien pero tu hermana no. Bueno, el Google Pixel cuenta con una función llamada Mejor Toma y que utiliza la inteligencia artificial para cambiar la cara de un sujeto. Detecta caras en las fotos y propone diferentes expresiones faciales tomadas de otras fotos similares. Funciona incluso en situaciones menos controladas y con fotos ligeramente distintas. Es realmente sorprendente. Os estaré poniendo un ejemplo mientras hablo para que podáis ver cómo algunos resultados son mejor que otros, pero, oye, que en la mayoría de ocasiones pueden salvaros de salir con los ojos cerrados mirando hacia otro lado en una foto grupal. ¿Hará algo Apple similar en un momento dado? Pues el tiempo lo dirá, pero desde luego, la idea de usar la inteligencia artificial para estos casos me parece genial. Una cosa que me ha gustado mucho de este Pixel y que me encantaría que, por supuesto, se implementase de alguna forma en el iPhone, es la función de subtítulos automáticos en cualquier parte del sistema. Solo tendríamos que darle al botón de volumen y pulsar en el icono que tiene la forma de un bocadillo con texto debajo de la barra de volumen. Si, por ejemplo, me voy a X, antes Twitter, y busco cualquier vídeo, voy a poder ver una transcripción en pantalla de lo que se está reproduciendo. Transcripción que se hace en tiempo real a nivel de sistema. No tiene nada que ver con X ni con el vídeo en cuestión. Esto, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece especialmente útil, sobre todo, para poder ir traduciendo en tiempo real una conversación o cualquier cosa que se os venga en mente. Porque sí, no solo lo transcribe en el idioma nativo, sino que puede hacer una traducción en tiempo real con Google Traductor. Voy a buscar un vídeo en inglés y, venga, os lo muestro. Venga, pues voy a mostraros la función de subtítulos. Simplemente le damos al botón lateral para sacar el deslizador de volumen y veis este iconito de ahí abajo que ha aparecido. Le vuelvo a dar. Si lo seleccionamos, automáticamente empieza a detectar cualquier fuente de audio que se reproduzca para marcar los subtítulos. Me voy a ir a X, como os había dicho, y voy a reproducir, por ejemplo, este vídeo. Como veis, ya ha salido esta interfaz aquí, en el que aquí está detectando los vítores y aplausos del vídeo en cuestión. Ahí está detectando la transcripción del vídeo, en este caso Bill Gates hablando. Y como veis, tengo la opción incluso de traducirlo al español. Voy a darle a traducir al español. Ahora, cuando vuelva a reproducirse... Ahí estáis viendo cómo ha traducido en tiempo real lo que ha dicho Bill Gates en esta nueva oportunidad de traducir en tiempo real todo lo que voy reproduciendo. Esto se aplica, ya digo, a cualquier parte del sistema. Yo lo estoy probando con, en este caso, la aplicación de X, pero si me voy, por ejemplo, yo qué sé, aquí a YouTube y busco cualquier vídeo, pues se aplicaría a ese otro vídeo. Vamos aquí, por ejemplo, a la pestaña de inicio y voy a buscar un vídeo y ahora os lo muestro. Por ejemplo, siguen apareciendo nuevas informaciones sobre la destitución de Sam Alman. Y con un giro totalmente inesperado, Alman tiene la puerta abierta para recuperar su puesto. Podemos moverlos donde queramos. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas? Hoy voy a incidir en tres puntos claves para seguir perfilando todo el contexto. ¿Que luego queremos desactivar esta función? Pues volvemos a darle aquí y se desactiva. Toma más peso. Por el otro... La verdad que está muy bien. Una de las funciones que más utilizo en mi iPhone es el dictado para escribir textos en cualquier aplicación. Funciona realmente bien y, aunque no he notado que el Pixel sea mejor en este aspecto, se incorpora algunas características que sería interesante que Apple considerara para futuras versiones. Por ejemplo, el Google Pixel cuenta con comandos para realizar acciones mientras dictamos textos. Si le damos al icono del micrófono y acto seguido al logotipo de la interrogación, podremos ver todos los que tenemos disponibles. No voy a mencionarlos todos para no hacer demasiado largo el vídeo, pero como podéis ver, hay bastantes y muy útiles. Como por ejemplo los de poder enviar un mensaje cuando hemos terminado de dictarlo, borrar una frase, palabra o todo el texto que hayamos dictado, e incluso poder rellenar formularios y correos sin necesidad de tener que tocar la pantalla cuando queremos cambiar de campo. O sea, la verdad que es sorprendente. También tenemos un comando para deshacer por si queremos revertir el último cambio que hayamos hecho dictando texto. De todos modos, hay una cosa que no me ha gustado del dictado del Pixel y es el cómo reacciona a los signos de puntuación que nosotros le dictamos. Algunos los pone de forma automática, al igual que el iPhone, en función del contexto que va interpretando, pero cuando se los dictamos nosotros, crea un espacio con la palabra que le precede cuando realmente ya sabéis que los signos de puntuación tienen que ir seguidos. En el iPhone esto funciona muy bien, pero en el Pixel, pues no podemos decir lo mismo. De todos modos, os doy paso a una demo para que podáis ver su funcionamiento. Bueno amigos, pues este es el iconito del dictado en el teclado de Google. Le damos y el teléfono automáticamente ya empezará a reconocer mi voz y como veis está escribiendo en la aplicación de Google Keep sin ningún problema. Si yo le doy al icono de la interrogación, aquí puedo ver los comandos que os he mencionado, que la verdad son bastante variados y que nos van a permitir poder hacer una gran cantidad de cosas. Además podremos añadir emojis, que esto es también algo que tenemos disponible en el iPhone. ¿Veis? Tenemos también incluso para decirle al asistente de Google que nos vaya escribiendo, al igual que los comandos para los formularios y correos que también he mencionado, que puede ser bastante útil. Le damos atrás. Gracias, ha parado de escucharnos e imaginad que ahora yo quiero eliminar esto. Pues hemos dicho que el comando para eliminar todo sería borrar todo. Así que, borrar todo. Como veis, estos comandos pueden ser bastante útiles. Podría darle a borrar, podría darle a hecho. Como veis van saliendo algunas previsualizaciones de otros comandos que podríamos ejecutar. Borrar. Deshacer. Y podríamos continuar la grabación. Ahora bien, lo que no me convence es lo que os he dicho hace un momento. Si quiero añadir un signo de puntuación, por ejemplo, dos puntos. ¿Qué tal estáis? Abre interrogación. Ahí ha creado un espacio. Coma. Vamos a continuar. Punto. Por ejemplo, ahí entre continuar y punto ha vuelto a crear un espacio. No va del todo fino y esto es algo que, por ejemplo, me gusta bastante más en el iPhone. Una de las más que posibles funcionalidades que Apple implementará muy pronto en el iPhone es la transcripción en tiempo real en las notas que grabemos con nuestra grabadora de voz. Este Google Pixel 8 cuenta con una grabadora de voz que, además de hacer lo propio, grabarnos la voz, también es capaz de transcribir en tiempo real lo que estamos diciendo. Prácticamente hace la transcripción en tiempo real y, además, detecta muy bien e interpreta los posibles signos de puntuación más adecuados en función de la frase que estamos diciendo. Realmente, esto no deja de ser como el dictado que ahora mismo podemos ejecutar para escribir en el teclado de iOS, pero llevado a más partes del sistema. Insisto, esta funcionalidad del Pixel me ha gustado bastante y ojalá Apple tome nota y la incorpore en futuras actualizaciones porque, imaginaros, para periodistas, estudiantes o perfiles similares puede resultar enormemente útil el poder copiar directamente la transcripción de lo que se ha grabado y no tener que ir escuchando todo de nuevo para poder trabajar. Vamos a ver una demo para que podáis verlo en funcionamiento. Bueno, vamos a abrir la aplicación de grabadora del Google Pixel. Es tan simple como darle al botón de grabar y empezaría a realizar la grabación de nuestra voz o de aquello que queramos grabar. Puede ser a una persona o lo que sea. Como veis, hay dos opciones, audio y transcripción. Si le damos a la opción de transcripción, estaréis viendo cómo ya ha comenzado a transcribir todo lo que ha ido diciendo y va asignando los puntos de puntuación de una forma bastante correcta, en función del contexto de la frase que le estamos dictando. Ahora yo aquí acabo de hacer una pausa y, como veis, la transcripción incluso ha puesto el momento en el que se ha reanudado la narración. De forma de que, bueno, si he dejado una pausa de cuatro segundos, pues la detecta como tal. La verdad que está bastante bien. Es una función que puede ahorraros mucho tiempo, sobre todo a la gente que utilicéis la grabadora de voz para vuestro trabajo, porque sencillamente luego esta transcripción la podéis guardar, copiar en una aplicación de notas y trabajar sobre ella. En fin, amigos, estos son solo algunas de las funciones de inteligencia artificial que Google ha incorporado en sus teléfonos. Lo mejor de todo es que todavía hay más por llegar. En diciembre, Google liberará otras funciones en su cámara que, usando la inteligencia artificial, potenciarán los resultados que podemos obtener. Es el caso, por ejemplo, de la función de zoom mejorado, que es capaz de mejorar las áreas que normalmente aparecerían borrosas en una fotografía, haciendo que se vean más claras y definidas. El ejemplo que mostraron en la presentación del Pixel luce impresionante, aunque habrá que probarlo en situaciones reales para ver si es tan bueno como parece. Otra función en su presentación fue Video Boost, que mejora la calidad de los vídeos. Su funcionamiento sería tan simple como que los usuarios suban sus vídeos a la nube de Google y pasadas unas horas lo reciban mejorado en el dispositivo. En la presentación, Google comparó esta función con la calidad de vídeo del iPhone 15 Pro Max. También anunciaron mejoras para los vídeos grabados en condiciones de poca luz, pero, ahora bien, la función que yo particularmente más espero, con muchísima diferencia, es la integración de Bart con el asistente de Google. Esto será lo más cercano que veremos al asistente que siempre hemos deseado, capaz de tener una conversación sobre lo que queramos y que nos entienda perfectamente, incluso entendiendo el contexto de las peticiones, por muy complejas que sean. Eso sí, esta función todavía no tiene fecha de lanzamiento, así que toca seguir esperando. En conclusión, el Google Pixel 8 Pro tiene funciones de inteligencia artificial muy interesantes y creo que marcará la hoja de ruta de muchos fabricantes durante el próximo año. Esta tecnología está avanzando muy rápidamente y debo reconoceros que ahora mismo estoy más emocionado por este tipo de avances que por los del hardware en sí, porque yo creo que ya hemos llegado a un tope difícil de romper. En fin, decidme en los comentarios qué os parecen estas funciones y si os gustaría que Apple la incorporase en sus iPhone próximamente. También os invito a que os suscribáis al canal de Geek de Gafas si no queréis perderos mis impresiones sobre el Google Pixel en su conjunto de una forma mucho más profunda. Tengo mucho que contaros. Por mi parte, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro like, suscribiros al canal. También os invito a que visitéis lamanzana mordida.com para suscribiros a nuestra comunidad y poder disfrutar de más ventajas. Y nos vemos en un próximo vídeo, que será mañana. Porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!